¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a tratar de, primero, dedicar lo que tuvimos cada uno dentro de este mes que estuvimos de descanso. Porque en realidad igual fue bastante el tiempo que estuvimos dejando, un mes. Y además de ello vamos a cubrir algunas noticias y si no alcanza el tiempo, dado que igual nos atrasamos un poquito, vamos a hablar sobre The World Ends With You. Obviamente mandamos saluditos a todos los que nos están viendo, entre ellos, Tarne, Farun, Simeen País, que también se encuentran junto a nosotros, Juan y Chan, que también se encuentran en Los Controles. ¡Suscríbete al canal! Y es parte de la novedad que estaré mirando. Y un saludo también a los que nos van a estar escuchando después cuando estemos en formato podcast. Claro, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque también este mensaje de salir todo bien estará disponible tanto en YouTube como también en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Nos pueden escuchar a través de esos mensajes y también nos pueden seguir en redes sociales como Dorrebit. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook en estos momentos. Además de eso, obviamente pueden seguir a cada uno de los chiquillos que se encuentran presentes y que pueden dar sus redes ahora para aprovechar la instancia. Sí, aprovechamos, Juan. Arroba TNK en todo el lado. Sí. Max. Voy a buscar como arroba TNK en todo el lado, literalmente, Juan. Sí, arroba TNK en guión bajo en todo el lado. Arroba TNK en todo el lado. No, ya sé qué, Juan, dale a meterlo en todo el lado. Ah, ya, yo al igual que TNK, arroba meterlo en todos lados. Arroba meterlo en todo el lado. Ya, se agarra. Muy bien. En todos lados. El branding. Sí, lo escucho un poquito abajo, voy a ver si para ti lo puedo arreglar. Igual yo me puedo subir a voluntad. Espera, yo también me puedo subir de acá, esperate. ¿Te dejas subir la silla? Ya, ahí, ahí me subí un poco. No, pero el micrófono, no la silla. Ah, ya, chucha, ya. Te mandaste un chiste boomer, Juan, te lo presento, eh. Alvarito Salas. Alvarito Salas. Aprovechemos de contar cada uno que estuvo durante este mes que nos tomamos de descanso. Partiendo por ti, por pato. Bueno, parto por mí, aprovechando este mes estuvimos un poquito caóticos porque estuvimos en plan de mudanza, nos cambiamos de lugar y por ello estuvimos un poquito exentes y aparte que igual una vez instalado llegó harto trabajo. La vida del adulto, que se cambia de gasto. Sí, la vida del adulto, siendo responsable. De a poco estaremos retomando... El sueño del arriendo propio. Sí. Es porque... Ser tu propio allegado. No, gracias. Ser tu propio dueño caso ocupa. Claro. Ser tu propio dueño caso ocupa. Juan, me sentí tu mamá, tú traes ellos. ¿Y tú no sabes negar? Para tu vida. Yo... No, es que yo estuve cagado. Estuve muy cagado, pero porque estaba en recuperación, porque me operé. Ahora, la gente ahora va a poder ver en vídeo esto, pero no va a tener sentido cuando lo estén escuchando en Spotify. Pero yo me operé en los ojos. Para la gente que está viendo esto en vivo o lo está viendo después en vídeo. Bueno, para la gente que estuvo viendo el último episodio, pudo reconocer que yo tenía claramente un parche en el ojo. Y eso fue porque yo tenía un tema de extremismo, que me estuvo persiguiendo hace muchísimo tiempo. Exactamente. ¿De chai? Y ahora, afortunadamente, me pude operar y me pusieron otro ojo más en la cara. Y ahora tengo dos, igual que el resto de la gente. De base a los vuelos de gobierno me dieron un poco más. Como todos ponemos el ojo ahí. Pensé que teníamos un chinghan, güey. No, no, no sé. De hecho, viene el doctor y hizo literal más. Sí, ya. No, no, se lo esperan. Gracias. Con la cuchara. Para la gente que solamente te puede... O sea, que tiene la opción de solamente escucharte. Podiste haber sido un ser buen alienígena, güey. ¿Cachai? Y de repente... Sí, literalmente. Cuatro ojo así. Como el peluche. Como el peluche que tiene que estar. Sí. Básicamente. ¿Sí? Un alien invader. Entonces... O sea, básicamente ahora... Bueno, estoy en un periodo de recuperación. Ya han pasado como cuatro semanas. Ya sé que me operé. Y por suerte, ahora veo bien. Pero ha sido una experiencia terrible porque... O sea, no voy a entrar en detalles. Lo que es básicamente una operación de ojo. Porque no es como las de catarata. Que te ponen un láser. Y tú dices... ¡Ah, la cagamos! Y me lo trajo de nuevo. Punto. Y listo. ¿Cachai? Literalmente... No busquen en YouTube cómo se hacen esas operaciones. Y no les voy a decir qué tipo de operaciones son. ¿Cachai? Pero no son como las de Dead Space. Eso es de cual tiro. Así que... Eso. O sea, para mí ha sido una experiencia. Es un cambio gigantesco y prígido. Porque después de 10 años haber estado así. Y ahora estar así... Para gente... Descripción gráfica. Es como un ojo, dos ojos. Rubio. Rubio. Ahora estoy rubio. ¿Cachai? Tengo que jugar la guata. Es que... Así que eso... Ese ha sido mi último mes. Igual fue justo en la semana que nos tomamos... Que dijimos que nos íbamos a tomar que tuviste la operación. Y ya ha pasado tres semanas de recuperación, si mal no me equivoco, ¿cierto? Cuatro. Ya, ya he tenido cuatro. Entonces igual... Cuádico. Sí, mucho. Mucho, créeme. Desde... No sé. La primera semana donde... Literalmente no podía ver nada. ¿Cachai? Y todo era dolor. O sea, cerraba el ojo y me dolía. Abrió el ojo y me dolía. Así que... Y ahora es como... Literalmente... No sé. Estuve todo el día afuera haciendo trámite. Y no tuve absolutamente... Ningún problema ni nada. De verdad es un cambio... Muy prígido. Qué bueno. Qué bueno. Y comparado antes con ahora... ¿Sientes el cambio verdaderamente? Sí. Sí. O sea, igual... Poniendo a un lado la anécdota que les contaba a los chiquillos que... Debido a la naturaleza de la operación... Literalmente tenía un ojo que está como en otra zona horaria. En un momento. ¿Cachai? Y eso me dio ansiedad. Me dio literalmente un ataque de pánico. Y el Max casi tuvo que pedirle ese... Porque le dio asquito. Pero... Me lo estaba describiendo... Me lo estaba describiendo y yo le dije... Por favor, para. Porque en verdad era terrible, güey. Era terrible. Es que... ¡Ah! No sé. No, mira, mira. Hice como... Hice como el ejercicio... Cállame una foto por día... Para ir viendo después cómo ha sido el cambio, pero... No, igual es prigio. Es prigio. Yo me imagino... Bueno, y esto... Y esto incluso... Dentro de todo... La gran escala de cosas que uno se puede hacer en el cuerpo... En términos de operaciones... No es nada. No es absolutamente nada. Incluso... Cuando yo pienso... Cuando yo pienso... ¿Cachai? Que... Yo pedí anestesia general... Siendo que esta güey se hace con anestesia local... Porque yo dije... No, me lo voy a hacer si es con anestesia local. No puedo estar despierto cuando me hagan esta güey. No, me lo voy a hacer... ¡Ah! Exactamente, Max. Exactamente. William, ¿verdad? Así que... Cállate con mi imaginación... ¡Qué odio! Hermano, somos... Somos... ¿Qué somos nosotros? Artistas. ¿Qué tenemos nosotros? Imaginación. ¿Qué pasa con eso? No, yo no tengo imaginación... Yo hago esto, mira. Eso es lo que puedo hacer, güey. No necesitáis imaginación para hacer eso. Sí. Un gato lo puede hacer. Un gato lo puede hacer, güey. Max, Max, por favor, musicalízame el sentimiento que tuviste ahora. A ver. Actualízamelo en el teclado. ¡Aaaaaaah! Me recordé un video de... Y eso solamente... En su universidad. Sí, ese mismo. De la experiencia universitaria. Bueno, eso fui yo, pero... Ahora no estamos hablando solamente de ti. Max, ¿qué fue de ti en este mes que estuvimos fuera? Después de esta, voy a decir que estuve un mes, güey, metido en la cama, güey. No tiene ni un puto sentido, güey. No, eh... Bueno, ¿qué estaba haciendo yo? Bueno, es que estoy entre haciendo hartas clases online y... Y encontrar, bueno, la paz espiritual en estos momentos de incertidumbre igual es... Es un logro estar tranquilo. Yo he estado bastante tranquilo este último mes. A diferencia del año pasado, que era bien raro, porque la incertidumbre ahí sí que era extraña. Y doy gracias por eso. Estoy como súper tranquilo. Me he mantenido bien. He hecho gramas de plata, afortunadamente, no tengo. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Hay una pandemia culiada, güey, güey. No enfermarte, güey. Claro. Justamente. No, pero estoy acá en la casa, güey. No he hecho mucho más trabajo. Claro, si me enfermo, en verdad, tengo muy mala huella, güey. Pero... Pero... Pero no, tranquilo. Tranquilo, afortunadamente. He estado como en un periodo de introspección, mejorando a otras cosas. Así que... Perdón, no... Mi ojo, están viendo. Así que, disculpen. No tengo. No tengo bien, hermano. Yo no juzgo. No juzgo. No juzgo. No, yo nunca he discriminado a la gente con la cantidad de ojos que tiene en su cabeza. Porque me estaba sintiendo juzgado. Quiero que sea. Bien. No me preguntéis cuánto me salió la operación así. No, el despico. Si hay una hueá que no quiero que me... Aparte de la hueá de las anestesias generales, ¿cuánto te salió? Porque ahí me voy a desmayar. Ahí me desmayo de una. No, pero... Pregúntame cuánto me salió. Pregúntame cuánto me salió. ¿Por qué, por qué, hueón? ¿Cuánto te salió, metálico? Un ojo de la cara. ¿Y el segundo? ¿Es el segundo chiste boomer? ¿Qué se te sale? Conche tu madre, hueón. Este ya ni siquiera es Álvaro Sala, hueón. Conche tu madre, hueón. La estuviste guarnando, hueón. La estuviste guarnando, hueón. La viste guarnijando así, rebosado. En roble. Cuatro semanas. Cuatro semanas. Cuatro semanas de recuperación para poder tirar este chiste en este momento, hueón. Y pensar que Charlie Chaplin, hueón, rompió el silencio después de toda una vida de carrera, hueón. Y vos esperaste cuánto. Cuatro semanas, hueón. Y el otro coleado tuve que esperar toda una vida. Buenche tu madre, hueón. La mejor parte. Mira, ¿y sabes cuál es la mejor parte que no lo viste venir? Ah, bien, bien. Está bueno el piloto, ¿ah? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cabro, les tengo la media talla. ¿Cuál es el segundo nombre del metadrum? No sé. Casimiro, ya. Ahí está. Uy, ya te pusiste ofensivo. Te vamos a funar por Twitter. Como lo he dicho en varias oportunidades, soy artista y no me han funado, así que necesito una funa, por favor. Dejame una funa ahí en mi correo. No, tú ponía esa, hueá, en el link link. Soy músico y no tengo funa. Músico independiente, soy funa. Clácticamente no soy músico. Descripción de la página web. Cuéntanos vos, hueón. Hombre blanco que no tiene funa. Moreno, hueón. Moreno. Moreno a tiro. Ustedes, Mecan, ¿en qué estado? ¿En qué estado yo? Básicamente incursioné en el tema de hacer streams también, por mi lado. Así que estaba en eso, este último mes he estado streamando dos veces por semana. Toco mi arreglo de música de videojuegos por Twitch. Y la verdad es que me iba re bien. Bueno. Estoy súper contento. Alcancé afiliado este fin de semana. Bueno, felicidades. Contentísimo. Contentísimo, contentísimo. Sí. Es una meta fácil si tienes constancia, si no es muy difícil. Exactamente. Exactamente. Igual yo hace rato que no los veía, Carlos. Ojo. ¿Eso es un chiste? No. Es que, hueón, lo dijiste y mi cerebro lo bloqueó. Hueón, no es chiste tu madre. Instaló un firewall para hacer un chiste. Oye. Hueón. ¿Cachai cuando estáis bajando en aguayas y el Windows Defenders te dice? Oye, esta hueá puede tener un archivo malísimo por lo mismo. Y tú, y dale, ¿no? Sí, no, bloqueé. Ya está, al otro lado, ya. A cuarentena esa chiquita. Oye. Ya, pero, hablemos de que es lo que nos convoca. O sea, hablemos de cosas gamers. Y hablando de cosas gamers, han pasado muchas cosas, no solo para nosotros, sino que es lo que pasó en el mundo. Sí, hay muchas noticias. Harto, harto. Harto, este mes. Bueno, yo voy a comenzar, dado que tengo muy poca noticia. Es más, la tenía guardada nomás en el último momento. Es más, no la voy a decir. Sí. Y entre ellos, lo que a mí me parece bastante importante rescatar es que al final sí se confirmó de que va a haber una E3 este año. No había visto eso. Ah, sí. Claro. Hace unos, unas semanitas atrás se confirmó, está dentro de las especulaciones que no iba a haber, pero al final pudo confirmarse, que desde el 12 de junio al 15 de junio se va a llevar a cabo sí o sí la E3. Se va a llevar en formato virtual y dentro de las compañías que anunciaron que ya van a estar presentes se encuentran Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games y Cog Media. Por ahora no hay más anuncios al respecto. Es muy posible que Sony haga su propio streaming, dado que ya iba a empezar con esa tónica. Y también Electronic Arts iba a estar con la misma tónica porque tiene su propio IE Play. Y Microsoft está anunciado, ¿no? Y Microsoft va a ser virtuales. Microsoft va a estar anunciado, ¿no? Sí, Xbox. Sí, Xbox está dentro de la E3. Ah, Xbox. Y la novedad es que ahora Xbox viene de la mano no solamente por Microsoft Xbox, sino que también porque está Bethesda. Y Bethesda era uno de los que siempre hacía anuncios y obviamente hacía como su propio E3. Tenía su propio escenario. Sí, claro. Totalmente. Básicamente. Ahora, lo que no sé lo que van a hacer de Microsoft, o sea, uno por un lado ha sorpresido que Nintendo vuelva a ser parte de la E3, pero probablemente no sé por el hecho de que ahora ya Nintendo hace rato que tiene sus presentaciones completamente en video, con los directs que ellos hacen. Pero por el otro lado va a ser raro ver a Microsoft, o sea, lo que no sé cómo van a ser los de Xbox, cómo van a poner un auto, el auto de Forza, todos los años tienen que poner un auto en ese escenario. No sé qué chucho van a hacer, weón. No, pero igual pueden transmitir desde un lugar grande, obviamente, y tener... Y poner un auto, weón. Claro. De hecho, pueden grabar la weón en un estacionamiento, básicamente. Va así. En todo caso... No, lo tienen que llevar al estacionamiento ahora. Sí. En todo caso, igual es muy posible que a medida de que pasen los meses y que esperemos que mejore un poco más el tema de la pandemia, es muy posible de que lo hagan justamente en un recinto con público limitado, pero que lo hagan tipo como lo hacían antes. Todo eso va variando, porque creo que en Estados Unidos ya están realizando eventos, pero obviamente con acceso limitado. Con acceso limitado. Y bueno, hace poco estuvo el tema de los Game Awards, que también fue digital, y ahí, bueno, hubo varios... Varias pifias en el evento, diría yo, pero dentro de todo igual se pudo llevar a cabo más o menos bien. Entonces, bueno, de repente se agarraron de eso y van a tenerlo como referencia. Y bueno, también estuvo la BlizzCon, que fue un desastre, pero... Pero, bueno, referencias hay. No hablamos de la BlizzCon. No, hoy hablamos mucho de la BlizzCon, así que... La primera regla de la BlizzCon es no hablar de la BlizzCon. Esa BlizzCon nunca pasó. Oye, hablando de BlizzCon, dentro de la otra noticia está que el director de Overwatch, Jersh Kaplan, deja Blizzard Entertainment. Se mandó a cambiar. Después de 19 años, dice que deja Blizzard Entertainment, y realmente fue un honor de toda una vía, crear mundo y héroes con una audiencia tan apasionada. Pero eso es súper interesante. Sí, para hablar de Overwatch, hay que... Voy a hablar... Voy a subir el modo Overwatch. Me tardó, güey, tenés como 60 años. Sal de esa pose, güeyón. Te faltan los lentes y el tío. Claro. Y la pelada. Te falta una foto de... O sea, un marco que diga... Que diga así como... Puta, se me fue la palabra, güey. La bandera amarilla ahí atrás. Claro. Ah, sí, un... No, por... Make Blizzard Raid, güeyón. Make Blizzard Raid, güeyón. No. Te faltó eso. No, se murió. Murió Overwatch. Bueno, igual, hay mucha gente que ha dicho... Eeeh... Mucha, es que Hearthstone ya ha perdido su director y ha salido delante porque es un juego robusto. Yo, todos los rumores apuntan ya de que Overwatch 2 ya era. No, nada va a hacer que ese juego salga. Nada, no hay interés en el juego. O sea, lo mejor que podrían hacer es decir algo sobre actualizar el primero. Ya, nos arrementimos y vamos a actualizar el primero y lo vamos a volver algo a la raja. Es que ya no pueden volver atrás. El Overwatch 2 estaba anunciado propiamente. Dale una hueá de fan. No tiene fecha. No, está anunciado. No, no, no. O sea, está todavía en proceso de desarrollo, pero... ¿Por qué no lo van a terminar cancelando este paso? Es que tú no estás ahí. Y lo que pasa es que... ¿Es un nicho bien muerto? Como para arriesgarse a sacar un todo. Es que si ahí lo que pasa es que el tema es que todo el rollo detrás de que existe un Overwatch 2 es que la única forma en que la gente que trabajaba en Overwatch tuvo para que Blizzard inyectara plata para poder seguir trabajando era sacando una celula. Era la única razón, porque si como Blizzard, bueno, nosotros sabemos que Blizzard es Activision Blizzard, ¿está ahí? Entonces, la que maneja la loca es Activision. Entonces, básicamente, ellos lo que tuvieron que hacer es como literalmente decirnos, no, si nosotros todavía estamos trabajando de esto, vamos a sacar una secuela, mire. Así que, por favor, salta la platita. Ah, están sacando un producto nuevo. Ah, sí, 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 tome, tome, claro. ¿Está ahí? Y esa es la única razón por la cual existe Overwatch 2. Y era la única razón por la cual los tipos podían seguir trabajando en Overwatch. Nada más, si al final Overwatch 2 no es un juego nuevo, es como una expansión del original que agrega como un mod de juego y más de lo mismo. ¿Cachai? Sí, la gente se burló mucho de eso porque cuando finalmente mostraron que qué se iba a tratar Overwatch 2, eran más de lo mismo. Nada más, es como Call of Duty 2, ahora es personal. Oye, ahí en los comentarios nos tiraron dos noticias también bien importantes que se anunció, hablando del tema de hoy, Neo, The World Ended With You, que creo que es la secuela que todo el mundo estaba esperando porque no se anunciaba una secuela del juego, se estaban esperándose como 13 años, parece. Sí, y se anunció, sí, y se anunció Nier Replicant también, que es como el completo, si podemos hablar del tema, en el caso de Overwatch también hubo mucho rechazo al contenido creado por el fandom, digamos. Y en el caso del Nier, cuando salió el Nier Automata fue como, bueno, denle por favor, hagan fanos de esta cuestión. ¿Cachai? Sí. Sí, pero mira, se pueden hacer casos de estudio, probablemente alguien pueda hacer una tesis de cómo se manejó Overwatch a nivel de marketing y todo el asunto, pero comparado con, por ejemplo, no sé, porque fue Bayonetta y todo el asunto, eso es como un tema aparte. Pero igual, o sea, al final del día es igual triste ver el estado en el que está Overwatch, o sea, perdón, no Overwatch, no, Blizzard, porque Blizzard es solamente un logo hoy en día, nada más. Pensamos que, por ejemplo, es Hearthstone y era, ¿cachai? Porque Warcraft no, Starcraft no, ¿cachai? Incluso lo único, entre comillas, lo único como relevante que ha visto la gente hoy en día de Blizzard es, ¿cuánto se llama? ¿Diablo? Sí, el Diablo 2, que está siendo desarrollado por Tercero, creo que Vicarious Game lo está desarrollado. Creo. Sí. Sí, ni siquiera es Blizzard directamente que lo están desarrollando, al final pasaron la licencia. Claro, exactamente. Lo cual, no es muy raro, no es muy raro, pero al mismo tiempo también es como, o sea, el comentario acá es que directamente Activision lo que está haciendo es desmantelar Blizzard. Sí. ¿Cachai? Que se vaya Jeff Bezos de, o sea, Jeff Bezos, Jeff Kaplan. Que se vaya Jeff Kaplan de Blizzard, directamente le dice a todo el mundo, bueno, ya, esto no es Blizzard. Acá ya murió. Estoy. Sí, es que básicamente el Battle.net se convirtió en el launcher del Hearthstone y del Warzone, y para contar. Sí. Bueno, y de otros juegos de Activision, entre ellos el Crash Bandicoot, que se caía porque necesitaba estar ahí. Y el Destiny 2. El Destiny 2. Entonces, al final, como que utilizó la tecnología Blizzard, pero... No, es... Sí, sí, es como el mismo caso de todas las compañías que fueron adquiridas por EA, y ahora simplemente ha sido un proceso tan lento, tan lento de absorción, que yo creo que a nadie le va a sorprender cuando Activision Blizzard deje de ser Activision. O sea, deje de ser simplemente Activision. Chao. Claro. Y nada más. Sí, es muy posible que pase eso a futuro, considerando que muchos de Blizzard también se están yendo y están formando estudios independientes para desarrollar sus propios juegos, o lo que ellos esperan, que sean como secuelas espirituales. Y el único nicho de verdad que tiene Blizzard es la nostalgia, uno, y dos Hearthstone. Sí, no, sí. Yo creo personalmente que Derecho es la única razón por la cual Blizzard no ha desaparecido completamente, es por la asociación que tiene la marca con los fans. Sí. ¿Cachai? O sea, el que la gente hoy en día se diga fan de Blizzard tiene un significado, ¿cachai? Que por ejemplo, obviamente nadie dice que es fan de Activision. Cuando alguien llega acá y dice, soy fan de Activision, nos le pegamos. Como ser fan de EA, de los truñados. De paso, enfermo. Ese güey era un ejecutivo, ese güey le pagó una género, ¿sabes decir eso? Sí, 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 voy a dejar el billetito por acá. Se abanica con un billete de 100 dólares, una cosa así. Oye, pero, esa no es la única noticia, porque ha pasado muchas cosas. Sí, aprovecho el tiempo. Ustedes también tienen varias noticias que pueden comentar más. Dale a Daru, dale a Daru. Ah, mira, yo sé que soy una persona que no le gusta mucho hablar, pero hay una noticia súper importante que ha pasado. Y yo me siento con el deber de hablar de esto, porque hemos tenido... Y yo estoy obligado, porque yo estoy obligado. O sea, soy el tipo de persona que se mete a Wish y dice, voy a buscar Sonic. Y veo que el merchandising sale, y salen puras güeyes y digo, me da rabia que no haya mejores cosas. De eso es lo que voy a hablar, no de Wish, sino que de Sonic. O sea, Official Sonic Critical, tendréis que tener en el segundo. Exacto, Official Sonic Fan 2021. Ya no me da vergüenza decir que son son de Sonic y de Sega. Pero, de lo que vengo a hablar del día de hoy, es que en las últimas horas también tuvimos las primeras imágenes, tanto por filtraciones, como porque también hay rodajes más públicos en locaciones. Pero que va a ser la película de Sonic. Entre ellas, se anunció uno de los primeros personajes que, aparte de Tails, ¿cachai? También está anunciada la que va a ser parte de Nudillos. ¿Cachai? Más conocido como Nipples de Enchilada. ¿Cachai? Así que, bueno, eso por un lado ya explotó la especulación. Bueno, los fans de Sonic son gente que es muy propensa a especular. Bueno, quizás muchos fans también. No sé cómo los fans de Blizzard, como la gran... Pero por lo menos los fans de Sonic aún siguen presentes. Y también hay imágenes de Jim Carrey moviéndose por el escenario, o sea, moviéndose por las grabaciones y todo eso. Y no hay nada más. Todavía hay tres fotos. Pero eso da para hablar de que mucha gente está entusiasmada por el hecho de que el production value de la película ha encantado bastante. Hay que recordar que, por alguna extraña razón, la película de Sonic tuvo el récord de ser una de las películas más listas del año pasado. Probablemente tiene que ver con el hecho de que los cines están cerrados. No, 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 no. Llegó solo y llegó primero. No, pero igual es afagante que ya por lo menos, bueno, lamentablemente a través de Ix y todas esas cosas. No hemos tenido un anuncio oficial más allá de cómo el que se hizo un par de meses atrás. Pero ya la gente igual está súper emocionada. Hay un buen procedente de lo que se hizo en la primera película de deportía. O sea, de por sí. No es mala. Pero tampoco es nada como para... No sé, yo incluso como fan de Sonic puede ser que tampoco es como que me caen bien la vida. Pero sí, igual es agradable que ver con una producción como esa no termina siendo un desastre. Lo que dice la pama es muy lindo. Lo que dice la pama es muy lindo. Porque dice que Sonic fue la última película que fue a ver pre-pandemia. Y espera que Sonic sea la primera que vea post-pandemia. Eso es lo que mucha gente ha dicho, sí. Y de hecho es como un sentimiento muy extraño. Anda, como que Sonic te despidió de Edmund. Y Sonic te recibe de nuevo en Edmund. ¿Cuál va a ser...? Va a ser extraño hablar de esto en 20 años más. Va a ser extraño... Y no sé si quiero ver el Joker de vuelta, weón. Así que ojalá que... Ojalá que no, weón. Joker 2. Joker 2, ahora es personal, de nuevo. With a new Funky Mode. Oh, bueno, pero... Ahora sí vivimos en una sociedad. Ahora vivimos en una pandemia, hermano. Eso por el lado de... Esa era la única noticia que yo tenía. Solamente era una excusa para hablar de Sonic. Alguien más te lo trae y nos dice que... Sí, yo tengo como 8. Ojalá relacionada con Sonic. Claro. Sí. Yo tengo como 8. La primera es que esta semana en Twitch se está haciendo una sesión de streaming de música de videojuegos. Que es en beneficio de Direct Relief. Que es una... Digamos... Una ONG. Muy bacán. Una ONG. Muy bacán. Que ha hecho apoyo, digamos... Está haciendo apoyo ahora al tema del COVID, obviamente. Pero que a lo largo de los años ha hecho apoyo a distintos desastres naturales. A distintos problemas sociales. Entonces... Que hagan que se está haciendo algo en relación a la música de videojuegos en Twitch. Y más encima, este link que va con Direct Relief. Yo tuve la suerte de tocar para la beneficencia ayer. Y por suerte va hasta el lunes. Así que quedan 4 streams todavía que pueden agarrar. Mañana hay 2 y el viernes hay 2 más. Así que... Si se meten ahí a la página van a encontrar el calendario y los horarios. Para que los puedan chequear. Y si quieren dejar sus donaciones. Cada streamer tiene su formato propio de donaciones. Por ejemplo, yo tenía los requests de las canciones que yo toco. Con donaciones. Pero también me podían pedir Live Learns. Que significa que yo podía ponerme a tocar encima de las pistas. Y tratar de sacarlas en el momento. Cada streamer va a tener su propio formato. Así que... Muy entretenido. Y muy... Muy wholesome. No sé cómo decir wholesome en español. Pero eso. Va a estar muy bacán. Muy bacán. Está bueno. Muy bacán. Pagán que te hayas suscribido a esa bonita canción. Si, estuvo rebueno. Estuvo rebueno. Si. ¿Qué más? Ah, tenía otra noticia que es muy interesante también. Que para los fans de el Friday Night Funkin. Que yo lo vengo promocionando acá en 2 revistas hace como 2 meses ya. No se ha notado. Los locos sacaron un Kickstarter. Para hacer la versión full. Del juego. Porque claro. El juego tuvo un impacto sin precedentes. Digamos. Dentro de lo que es Newgrounds. Y dentro de lo que son los juegos Flash. Dentro de lo que son los juegos independientes. Casi prácticamente. Yo no veía un efecto así desde el Undertale. Y están pidiendo distintos niveles de dinero para producir distintas cosas dentro del desarrollo del juego. Está muy bueno. De hecho están cercanos a llegar a una última dificultad. Que no puedo decir el nombre porque es en horario para adultos. Creo que no lo metes. Pero la última dificultad implica que el compositor va a tener que agarrar todos los temas que compuso. Y que va a componer por la cuestión. Y hacerle un remix nuevo a todos los temas. Así que es una locura la cuestión. Muy entretenido. Muy entretenido. ¿Cuál es la meta que tienen? La meta máxima. Máxima. Máxima hasta el momento. Es de 1.865.000 dólares. Pero creo que ya la están pensando en extender. Porque van como por el millón dos. Y la sacaron a son par de diez. Chucha. Chucha. Van en 1.030.000. Ya están como en la cuarta meta ya. No, viejo. Van como en la décima. Si tienen esa gran caleta. La primera que era para sacar una web móvil. Para celular. Era de 85.000 dólares. Y esa la pasaron como en dos segundos. Wow. Creo que tenían como uno de los tiers. Era como de pasar 5.000 dólares. Y te ponían en el juego. Creo que se llena el tiro. Tienen distintas cosas. Tienen distintas cosas bien entretenidas. Como multijugador online. Más personajes. Obviamente más música. No, pero igual es una meta descomunal. Considerando que el juego es súper humilde. En su desarrollo. Y con un presupuesto que no es como ese. Derechamente podía armar un estudio. Así como. No, de hecho. ¿Cómo es que se llama? Kawaii Sprite. Que el compositor dijo que lo que más le gustaba de todo esto. Era que obviamente iba a poder ir a un estudio. A grabar la música. Iba a poder contratar artistas. Cantantes. De todo. Así hacer una mega producción con esta cantidad de plata. Así que. Sí. Muy, muy, muy bacán. O sea. El gran logro. Bueno, igual. Entre comillas. Esto igual es como un poco más feo. Pero. Igual. A la gente que no cacha Kickstarter. El problema es que cuanto más salta la meta. Mientras más recaudación hay. Kickstarter te cobra un porcentaje. Entonces igual. Es bueno que ellos reciben una meta más alta. Y tanto financiamiento. Porque igual que Kickstarter. Ellos sacan un porcentaje del total de lo que se recaude. Entonces PonteTú. Que es como el. Es como el 30%. 35% que Kickstarter. Es mucho. Eso es lo que muchos. Muchos Kickstarter. Jamás han tomado en consideración. ¿Verdad? Anda. Anda. Si tu presupuesto era. PonteTú. 4 millones de dólares. Y lograr los 4 millones de dólares justo. Kickstarter te saca su tajada. Y tú quedas corto. Inmediatamente. Exactamente. No hay que contar que PonteTú. La gente que hace Kickstarter. Desde acá en Latinoamérica. Les sale el costo de enviar la plata. No. Los taxis. Olvídalo. Es un montón de cosas. Es una pesadilla. Bueno. De partida. Mira. De partida. Desde Latinoamérica. No se puede usar Kickstarter. Los crowdfunding como ese. No se pueden. Claro. Así que. Yo creo que todo el que ha tratado. En algún momento. No sé. No sé si los chiquen. Jaxi o alguna cosa así. Ha tratado de usar Kickstarter. En algún momento. Pero no se puede usar Kickstarter. De Latinoamérica. Uno por ejemplo. Si uno quisiera estar en Latinoamérica. Y sacar un Kickstarter. Tú tienes que hacer una chanchada. Que es básicamente contratar a alguien en México. Que si tienen acceso a eso. Que él te preste la localidad. Es como la dirección. Para que tú puedas tirar un Kickstarter. Y aún así. De hecho. De hecho. Yo sí usé en crowdfunding. Para mí me irme al disco. Y tuve que usar Indiegogo. Por lo mismo. Kickstarter no se podía. Sí. Yo sé que el Pokerus. Ocupa Ideame. Sí. Usó Ideame para un par de discos. Para los Pokémon. Memory. Para poder saberlo en Spotify. Sí. Exacto. Sí. Así que bueno. Bacán. O sea. Es. Es. Friday Night Parking. Probablemente sea el juego Indie. No puedo decir desde el año. Porque igual. Ya. Como la séptima semana. Octava semana. De hecho. Sacaron. Sacaron la séptima semana. En Newgrounds. Y estalló. Se cayó al toque. O sea. Ya el chico de Newgrounds. Se quedó chico. Newgrounds quedó chico. Sí. Quedó chico. Igual. Yo creo que una de las cosas. Bueno. Aparte del hecho de que. Esto se llama. De que el juego. Ha sido un éxito. A nivel de gameplay. De popularidad. Todo eso. Y todo. Yo creo que. Una de las cosas. Que más la gente celebró. Del juego. Es que es una celebración. De Newgrounds. Es decir. Como semillero. De tantas cosas. Que. A nivel cultural. De la internet. ¿Cachai? Se han logrado. Desde Castle Crashers. ¿Cachai? Desde el sitio en sí. O sea. Como toda la forma. Para otros desarrolladores. Etcétera. Para animaciones. Todo. Sí. Y yo. Obviamente. Yo. Yo recomiendo. Crecidamente a la gente. O sea. Si ustedes están. Como artistas. Quieren participar. Yo creo que es una plataforma. Súper. Súper bacán. En realidad. Que igual. Sufre un poco. De que les falta más. Más gente. Pero. Lo bueno de Final Fantasy. Es que ha traído. Mucha gente al sitio. Mucha gente se ha quedado. Por el hecho que. Hay tales días de arte. Hay tales días de música. ¿Cachai? Hay concursos. Todas las semanas. Todos los meses. Hay animaciones. Hay juegos. Y es una plataforma multimedia. Súper potente. Y yo creo que es. Me encantaría ver que tiene un revival. Así como de la época. La época del Flash. Aparte. El Flash murió el año pasado. Diciembre del año pasado. Pero el sitio sigue adelante. Sí. Muchos de los juegos de Newgrounds. Fueron portados. A un sistema que crearon ellos. Para seguir soportando los juegos antiguos. Claro. Y que justamente hace la emulación en Flash. Pero lo tienes que instalar. Para poder jugarlo sin problemas. Y de hecho. Yo creo que entre Newgrounds. Y por ejemplo. Ichio. Son probablemente dos de las mejores plataformas. Que existen en este momento. Para no solamente. Tener tu juego en línea. ¿Cachai? No sé. Ya. O sea. Al nivel al que estés desarrollando. Sino que también. Para poder tener feedback. Al respecto. Sí. Para que la gente lo juegue. Que lo desarrolle. Que lo pruebe. Que te dé feedback. Sí. Justamente para los usuarios. Ichio. Es lo más similar. Que vas a ver. A cómo son. Los clientes actuales. Vale. Es decir. Como el de Blizzard. El de Steam. El mismo de Epic Games. Porque ellos también tienen sus propios. Programas standalone. En escritorio. Pero también puedes revisarlos por web. Y funciona súper bien. Correcto. En cambio. Newgrounds. Es como. Es clásico. Es bugger. Sí. Es la imagen. De lo que fue. Los dos mil. Oye. Newgrounds. Existe desde el 99. Sí. Compadre. No. Es muy resiliente. Ah. Mi rodilla. Te recuerdas que hacía hace 20 años. Oh. Sí. Yo he jugado con juegos de Nintendo. Eso me encanta. No. ¿Por qué estáis jugando con Newgrounds? Yo le aplicaba. Yo le aplicaba a Armor Games. Cuando era chico. Ah. Ahí estaba el. Armor Games. Armor Games. Sobiet. Existe. Ahí va igual. Sí. Todavía existe. Piensa que Armor Games partió como un montón de gente que estaba haciendo juegos en Flash y ahora son publishers y developers. Sí. Juegos. Sí. A toda raja. Harto de estar en el juego. Pero a diferencia de Ichigo y Newgrounds creo que son más restrictivos para subir juegos, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Porque en realidad en el fondo, mira, no se debería darte los detalles específicos. Pero es que igual, por ejemplo, Newgrounds está más diseñado para juegos chicos. Más parecidos a minijuegos. Y Ichigo ya igual te da un poco más de espacio para poder trabajar con proyectos un poco más grande. Como, por ejemplo, hay un juego que a mí me gusta mucho que es Noita. Que yo lo compré directamente en Ichigo. Y es un juego enorme. Y muy bueno. También lo recomiendo mucho. Y tú lo podéis bajar ahí. Bueno, Ichigo tiene como plataforma, tiene todo el tema de que le da mucho más plata. Una tajada mucha más corta. Saca una tajada más corta para sí mismo. Y los desarrolladores a veces incluso tienen un porcentaje de ganancia más alto comparado con Steam. Y todos los juegos son sin DRM. O sea, podéis bajar el juego todas las veces que queráis y bajáis el juego con un zip. ¿Cachai? Claro. Así que... Y no solamente hay juegos en Ichigo. También. Porque tenéis aplicaciones... Por ejemplo, una de las aplicaciones que me gusta más de Ichigo es un plugin para Blender. Se llama S-Retile. Que es muy entretenido. Pero hay muchas cosas. Es un... Yo diría que es un lugar muy bacán. Si te interesa el tema de desarrollo o si te interesa el hecho de compartir con gente dentro del tema de desarrollo para ir aprendiendo un poco. Ese tipo de comunidad. En vez de estar en ese grupo de Facebook donde hablan como viejas de un supermercado. Anda Ichigo, ¿cachai? Y yo creo que voy a aprender mucho más. Correcto. Oye, vamos a la última noticia que tenía. Que es el hecho de que... Bueno, esto es un sorteo de recomendación, media recomendación, media noticia. De que están ya disponibles las demos del Resi 8. Que va a salir en un mes más. Sí. O menos. ¿Cierto? Salen más... Exactamente se encuentran las demos disponibles, si más no me equivoco, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y las demos para el resto de las consolas va a estar disponibles durante los primeros días de mayo. Hay un periodo que va a estar disponible para Norteamérica, para Europa, para Japón. Pero sí, están justamente en este periodo y que para PlayStation 4 y PlayStation 5 tiene como una super demo de hora y media, si no me equivoco. No, lo que pasa es que hicieron una cosa muy rara porque aparentemente tenían dos locales dentro del juego. Que uno es un castillo y el otro es la villa. Sí. Y lo que hicieron es sacar una demo de la villa que salió este fin de semana. Que estaba muy bueno, estaba muy entretenido. La bola. Y después van a sacar, esta semana que viene, este fin de semana que viene, van a sacar una demo de 30 minutos del castillo. Y después, posteriormente, van a sacar una demo de 60 minutos de las dos cosas. Y ese va a estar disponible para todas las plataformas. Correcto. Todas las demás son exclusivas para PlayStation 5 y PlayStation 4. Así que, harto contenido. D-Max. Pero, ¿tú supiste por qué fue que salió solo para PlayStation 4? ¿Tú cagaste? O sea, lo es por ser sapo. Lo es por ser sapo, te cuento. Te cuento. Lo que pasa es que hubo un link de información que estuvo como medio confirmado y ahí medio algunos tweet borrados. Es que, básicamente, PlayStation, PlayStation, ¿cachai? Le pagó a Capcom. A Capcom. ¿Cachai? ¿Cachai? Y la gente empezó a decir, oye, eso explica por qué Master Hunter no va a salir para PC hasta un año más también. Y entonces, según el link, según estos documentos que se filtraron, ¿sabes cómo la gente sabe? ¿Cachai? No, 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 no me cití, no me cití, pero subí una fuente. A mí me llegó un mensaje por WhatsApp, ¿cachai? Que decía, ¿cachai? Soy un divulgador. Yo, yo te paso la información, vecino. No le cuento. Es que lo que pasa es que, oye, es que los de Capcom recibieron plata de PlayStation para que el Resident Evil 8 no salga en el Game Pass. No salga en el Game Pass. No va a salir gratis en el Game Pass. La gente no la va a poder jugar en Xbox. Ahora, yo no sé si eso es la verdad. Yo no sé. A mí me contaron, a mí me contaron el WhatsApp del colegio, del cuarto C, ¿cachai? Yo lo comparto nomás. Ahora sí, es verdad o no, es verdad. De la comunidad ahí del edificio. De la comunidad de el edificio. Bueno, yo vi por ahí que se liguearon un par de cosas más. Y que se había ligueado también que en su tiempo, cuando salió Monster Hunter World, cuando salió Monster Hunter World, había, estaba el port para PC listo, y que también ahí Sony pagó para que hubiera un delay, digamos, entre la versión de Play y la versión de PC. Y no solo eso para los cross-save, para que no hubiera cross-play tampoco, nada así. Suena, suena un poco a lo que... Sí, ¿y pa' qué? No sé, weón. Verdad, porque al final... La gente juega como quiere. La gente juega como quiere, entonces... O sea, Epic ha demostrado una y otra vez que la gente está dispuesta a esperar un año más para jugar solamente para cagarse a estas actividades... No sé si monopólicas, pero sí como... ¿Cuál es la palabra? Mira, en economía hay un término para esto. Que... No sé, no, no es centralismo. Bueno, no me acuerdo, la verdad. No fue bien en economía porque de pastilla... Lo que leí ahí, ahí tiene como anti-consumer-friendly. Como anti-consumidor. Básicamente. Básicamente. Restrictivo. ¿Qué? Restrictivo. Rest. ¡Ojo, ojo! Pero bueno. Bueno, y esas son todas las noticias que teníamos. Sí, oye... Pasamos. Sí, justamente leyendo los comentarios la Pame... Nos pasó un pequeño tratito. De que... Verdad, verga. The Great Days of Atomic Chronicles está confirmado en Occidente este verano para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam. Esto será lanzado el 27 de julio, bajo el paquete de The Great Ace of Atomic Chronicles, que incluye los dos juegos lanzados de este spin-off, precuela de la serie Ace of Atomic. Con un antecesor de Phoenix Wright del siglo XIX. Sí, creo que eso estuvo anunciado hace como un tiempo también... En otro link... Se veía venir, porque hay aertos de esos juegos, y bien lo comentábamos en la Pame, de hecho, que hay varios de esos juegos, te dice Tony, que eran exclusivos de Japón. Sí, entonces, claro, el problema era que no estaban... Localizado. Tenían que tener una 3DS, ¿cachai? Que tuviera una tienda en Japón para comprarlo. Sí, porque hasta ese entonces Nintendo era muy restrictivo con el tema de los juegos regionales. Correcto. Entonces tenían que tener todo ese tema, y encima ya cerraron la tienda de la 3DS, creo, si no me equivoco. Y de la Wii U también, entonces como que la única alternativa que había era hacer un port. O piletear. O piletear. No, pero el problema que tenían esos juegos también era la localización. Ese es el tema, así... El gran anuncio no es solamente que esos juegos estén nuevamente disponibles. Es que igual, bueno, igual hay un rollo con la localización, que siempre es una inversión que las compañías no están dispuestas a hacer, menos las compañías japonesas. Sobre todo por el hecho de que un juego como Ace Attorney, que yo me atrevo a decir que es famoso por temas, por problemas, por tener problemas de localización. Porque todo el juego está basado en gran mayoría en la cultura japonesa. Y con este spin-off me... O sea, no siendo un fan de Ace Attorney y así, yo hacía trampa cuando lo jugaba en GBA, Resetia, Papo... Yo nunca me preocupaba de achostarle bien a la respuesta, yo probaba una respuesta bien y mal, y pesado, ¿no? ¿Cachai? Y ahí enmovilizando. ¿Eh? Sí, hace save-scam todo el rato. Era la única forma de... Es pésimo para los puzzles, pero me gustaba de estar ahí. Así que... ¿Qué chai? Yo creo que... ¿Es un nuevo juego en... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién para decir que no murió? ¿Quién voy a atrás? Sí, ahora lo que se especula es que justamente estos dos juegos que fueron spin-off, es muy posible que los problemas de localización haya sido porque hay un personaje que hacía mención a Sherlock Holmes. Entonces trataban de evitar que tuvieran ese tipo de problemas con la localización. Yo creo que el tema era más que nada porque este tipo de juego es mucho diálogo, mucho texto, y probablemente la localización es precisamente... Cuando juego mucho texto, es mucha pega. Cuando es mucha pega, es mucho enluka. Sí, y aparte de eso, de que aparte de que era mucho texto, todavía era un juego que era considerado muy nicho en ese entonces. Sí, sí. Pero cualquier cosa que haga la gente feliz, sobre todo a todos los fans de Ace Attorney, a los cuatro fans de Ace Attorney que iban quedando ya. Mejor. O sea, sin contar al Pame con él. ¡Qué intento! Oye, dice que Danganforunca espera vernos en una reunión. Que justamente cuando estuve documentando los juegos de Flash, dice que es el Smash Flash 2 en un gran juego. Sí, que parece que tiene como el Smash de... ...de Newgrounds, ¿no? También, aparte de... ¡Algo así! Algo así. No, hay muchas cosas. Hay muchos juegos de flash que se perdieron en el tiempo y otros que fueron preservados Claro ¿Qué pasó? Pensé que ustedes iban a hablar, hablen ustedes Malo para hablar yo Oye, yo por lo menos tengo que irme luego Este cambio de horario Y aparte que justamente nos cambiaron el horario A hecho de que tengamos que estar revisando nuestra disponibilidad Lo que sí, dentro de la próxima semana vamos a partir sí o sí a las 8 Trataremos de no recontar con esos problemas antes Y obviamente también el programa va a terminar tipo 9 y media Para que justamente calcet con los tiempos de Telekan Por ahora nos vamos a entender un poquito Así que si Telekan se va, no hay problema Para mencionar un poco O para que acasemos a internalizar un poco Con el título que justamente han escuchado la música Que es The World Ends With You Este jueguito que en su momento fue exclusivo De la Nintendo DS Y que luego salió para móviles Y en el último tiempo salió para la Nintendo Switch Y que además de eso Luego de mucho tiempo y tal como dijo Telekan Se anunció finalmente The World Ends With You Neo Que es esta secuela que tenemos Pero además de eso El motivo por el que debemos hablar un poquito De The World Ends With You Se debe a que actualmente se está emitiendo el anime Y que justamente cuenta la historia de Neku Y el resto de las personas que se encuentran jugando el juego De El River Yo sin saber nada del juego Pregunto al estilo ¿Esto tiene algo de relación con el que desarrolló Tanganropa o algo por el estilo? Tiene como un aire pero no ¿Por qué Danganropa? Sí, es que este juego fue desarrollado por Square Enix Ya Sí, Danganropa creo que está desarrollado por Se llama no Yoko Este Pero en el fondo Es como, es parecido a la premisa Ya vais hermano, mijo Oye, muchas gracias Recuerden Recuerden Que de repente les conviene hacer una raid Cuando terminen el stream Ahí a futuro vamos a estar configurando todo Porque ahora que ya tiene El Twitch Va a venir a mejorar Nuestro streaming chafas Así que muchas gracias En cualquier momento Tienen la placa dorada acá Claro Esa tele que tiene al otro lado Va a ser una placa de YouTube Gigante Claro De Twitch NG De Rubi Twitch Official Partnership Peruvia Ya Ya pues cabro Yo me retiro Un gustazo Ya tenés Super bien Chao 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 el chat Nos vemos Chao Chao Ya Ahora sí Ya hablemos Ya nos estamos pasando un poquito Pero igual quiero terminar Por lo menos tratar de hablar un poquito del juego No sería mejor que abordar ahí el tema mejor en la próxima Sí Yo digo que hablemos Sí Bueno ya Yo creo Sí Si lo hayas Hacer rápido Ya sí Vamos a Ah ya era De que hablemos del juego dentro de la próxima semana Para que respetemos también los tiempos de la gente Así que esto se va a dividir en una primera parte y una segunda parte La próxima vez nos vamos a dedicar a hablar del juego Obviamente de la noticia pero trataremos de tener un poquito menos de noticia Y que partimos a la hora Así que digamos Chicos Ahí Agradecemos enormemente a la gente que nos estuvo viendo Ahí vamos a mencionar que también estuvo disponible de The World With You Con Kingdom Hearts Bedrock Distance 3D Pero salió otro Kingdom Hearts más Tú sabes que Kingdom Hearts hay por montones Lo interesante es que habían justamente Algunos juegos de Square Enix Que se fueron incluyendo Dentro de esta amalgama de historias de The World No sé No sé hermano Yo no me apelé los ojos para que esto pase Sí Así que no vamos a estar hablando de eso Así que de nuevo Muchas gracias A los que nos vieron a través del streaming Para la gente que nos está viendo a través de YouTube Les recomendamos de que Sigan el episodio de la próxima semana Y la gente que nos está escuchando A través de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast También se nos sintonizan o nos puedan seguir dentro de la próxima semana Soy Snow Obviamente me acompañan ahora MetaRus Max Y Tenecan que se tuvo que ir Porque Tenecan que se tuvo contra el tiempo Agradecemos a todos Te pide permiso para salir de la pega Sí Te pido certificado Y agradecemos a todos los que hicieron una vuelta A través de Chata Y recuerden que ahora estaremos con Dory Beat los días miércoles A contar de las 8 de la noche hasta las 9 y media Y dentro de la semanita estaremos de a poco volviendo al ritmo de los programas de streaming que estamos realizando Así que ahí obviamente les recomendamos que se suscriban Sé que nos están viendo a través de YouTube Para que estén atentos Para que nos puedan seguir Y darle la campanita Si nos están viendo a través de Twitch No olviden seguirnos Ahí agradecemos enormemente a toda la gente que se nos encuentra siguiendo Y que nos encuentran viendo este episodio Y también los demás que están guardaditos en el baúl Y también que nos dé sus deditos para arriba Y sus corazoncitos Si nos están escuchando a través de programas de podcast Así que eso chicos Mejorar nuestros canales de Twitch Porque también vamos a aprovechar de que si hacen transmisiones Tanto Metaru como Justic y Tenekan Lo podemos ver a través de Rites y Hosts Ahí lo estaremos apoyando Y varias cositas que se vienen y que estaremos trabajando para ustedes Así que muchas gracias chicos Ahora me toca a mí ser afiliados Ahora todos vamos a ser afiliados ¿Queréis ser afiliados para ti? Afiliados para ti Afiliados para ti Max ¿Queréis ser afiliados? ¿Queréis ser afiliados? Agámbame el tiro Vamos, vamos Listo ¿Qué tanto? Vamos Así que de nuevo chicos Muchas gracias por vernos Durante esta semanita Y nos estamos viendo durante la siguiente Chau 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 cabros ¿Queréis ser afiliados?